Todo Piura celebrará el feliz tercer aniversario de Promotora Migreis Y la celebración será como tiene que ser Sábado 25, 25 de noviembre, en el local, el Olímpico de la Molina Piura, por primera vez, espectáculo de cumbia y folclor, nunca antes visto Llega, la diosa hermosa del amor, la digna paucar Con ella Alcoiris Si, Alcoiris En vivo, celebrando el tercer aniversario de Promotora Migreis Sábado 25, 25 de noviembre, en el Olímpico de la Molina Piura, desde las nueve de la noche Dos cervezas con auspician Bolos y estampados, Cris Yor Brand Cordoba e Inversiones Dapner ¡Arre! ¡Arre! ...